Hola, ya por fin decidí agarrar la cámara otra vez, este, les voy de aquí a introducir este video al Dr. Greños Estaba haciendo ejercicio con la Dr. Greños No hay gimnastic, mi amor Ya tenemos como dos semanas Solo para decirles que ya son más de dos semanas, este video está un poco atrasado Encerrados No es de que nos hayan obligado, pero obviamente pues es mejor quedarse en casa para que estemos más a salvo Esperemos esto termine pronto, ya es demasiado, ya estamos aburridas de estar aquí en la casa Entonces, ojalá que esto se pase rápido Tenemos planeado irnos a México en el 4 de abril Eso no va a pasar No, México No, México No quise ir a México ¿No quise ir a México? Ajá ¿Con tu tía Mimi? Ajá ¿Y con tu tía Ceci? Ajá ¿Y tus primas? Ajá Ajá, pobrecita Dani Mimi, Dani Mami Mika 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 ¿Quién? Mika Regina No, no te rimes tanto Entonces, ahorita le voy a dar de almorzar Y voy a estar tratando de grabar estos días como ¿Qué vamos a hacer? Tratando de hacer cosas aquí en la casa Pues que estoy tratando de encontrar Vamos a hacer Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.